Mauricio Martínez, el cantante y actor, ha decidido ir hasta las últimas consecuencias. Hoy en el periódico Reforma de México se publica una entrevista con el buen Mauricio, donde Mauricio decide declarar que va a hacer también lo mismo que están haciendo las mujeres con Alex Perea. Así que unirse con un mismo fin. Y Mauricio aseguró que está en conversaciones con abogados para denunciar por la vía legal al ex representante artístico Toño Berumen. Comentó que lo han contactado más de sí de diez hombres diez como él que también fueron víctimas de abuso por parte del ex manager de los grupos Magneto y Mercurio. Ya son diez víctimas de este hombre. Estamos poniendo cartas en el asunto y lo vamos a llevar a lo legal. Eh, gracias a todos los que se han atrevido a denunciar a sus acosadores, a sus agresores, a estos criminales que abusan de su poder para aprovecharse de gente inocente. Yo estoy hoy aquí para darle voz a los que no tienen voz, dijo Mauricio Martínez. Y quien se atreva a defenderlo, vergüenza les debería de dar. Una cosa es que a ustedes no les haya pasado, integrantes de grupos, o a lo mejor sí les pasó, y los hizo firmar un con un documento de confidencialidad. Esto apenas comienza, señores, así que agárrense porque yo sí le ganaré la batalla, yo sí le gané la batalla al cáncer cuatro veces, esto es nada comparado con mi vida. Respecto a Pati Chapoy, Mauricio Martínez dijo, me parece verdaderamente lamentable que alguien de ese nivel se ponga en lugar de un abusador, se ponga del lado de un agresor, un violador, de un criminal que no solo abusó sexualmente de mí, sino de muchas personas más. Tengo las pruebas. Lamento que la señora Patricia Chapoy se haya referido a mi persona de esa manera tan denigrante y terrible. Lo que usted hizo es deplorable. Debe sentirse avergonzada, se me se me revuelve el estómago de ver las imágenes y escucharla, ver cómo se le desencajaba la cara y la hazaña con lo que lo dijo, el odio con el que lo dijo. Y no dijo nada ayer, ¿no? Pati Chapoy. No va a decir nada, yo creo que como dijimos, ¿te acuerdas que ayer lo hablábamos? Nunca se va a disculpar. Jamás. Jamás se va a disculpar Pati Chapoy, a pesar de que lo que hizo estuvo mal. Pues sí. A los ojos de todos, esto sí es general.